Rubén Sáñez, portavoz de Facua. Rubén Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy interesante este debate en el Parlamento Europeo, pensando sobre todo en los usuarios, en los ciudadanos. Efectivamente, y realmente los informes que se han presentado ponen de manifiesto lo que llevamos muchísimos años denunciando en Facua, que los gobiernos han estado mirando hacia otro lado ante fraudes de decenas de miles de millones de euros, que se dice pronto. No hablamos solo de las preferentes, hablamos de la cláusula suelo, hablamos de imponer a los consumidores que paguen todos los gastos de formalización de una hipoteca, hablamos de cláusulas abusivas de diverso tipo en esos préstamos hipotecarios, también en los préstamos de crédito al consumo, hablamos de comisiones abusivas, hablamos de un gran negocio que tiene la banca, no solamente con los clientes, sino con los gobiernos. A la banca no la toca nadie, el Banco de España no está para defender al consumidor, y además, según quien esté en el gobierno o en la oposición, se ponen de abanderados de la defensa del consumidor. Cuando el PSOE gobernaba en la etapa Zapatero, decía que la cláusula suelo no tenía nada raro, cuando el PP gobernaba, era él el que lo decía y el PSOE el que lo criticaba por no tomar medidas. Bueno, el PSOE ha vuelto y esperamos que Pedro Sánchez actúe. Nosotros le pedimos una agencia de protección al consumidor con competencia sancionadora, frente a los bancos y frente a otras grandes empresas. Esto es un problema, Rubén Sánchez, de regulación, de control o de mala praxis. Es un problema de malas prácticas, por supuesto, de un sector que sabe que no pasa absolutamente nada si roba a expuertas. Es un problema de absoluta falta de control por parte del gobierno, que además, si el Banco de España no hace lo que puede hacer, en paralelo tenemos un Ministerio de Sanidad y Consumo, de nuevo, y consumo, que tiene esa nomenclatura, pero que no tiene potestad para poner multas ni a los bancos, ni a las telecos, ni a las energéticas. Eso lo tiene que instaurar este gobierno, tiene que dotarse de potestad a través de un organismo en el seno del Ministerio de Sanidad, que pueda controlar el mercado, que pueda proteger al consumidor y, sobre todo, que quiera hacerlo. Y luego, mejoras legislativas, por supuesto. Se pueden poner topes, por ejemplo, a las comisiones de los bancos. Se pueden imponer muchas medidas, pero con lo que ya tenemos regulado, se podría hacer muchísimo y no se hace. Y, en paralelo, comunidades autónomas, que sí tienen potestad para poner multas, pero que no tienen medios y tampoco tienen demasiadas ganas. Por lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años, donde la banca ha hecho lo que ha querido, sin que ni el gobierno central ni los de las comunidades hayan tomado esas medidas. Usted reivindica la creación de una especie de agencia, figura que proteja al consumidor en España. ¿No está suficientemente protegida la figura del consumidor? Aquí el gran problema que tenemos, más allá de las pocas ganas de los organismos del gobierno de la nación para hacer lo que tiene que hacer, que lo que concretamente regula y prohíbe la Ley General para la Defensa de los Consumidores, solo lo pueden multar las comunidades autónomas. Y aquí nos encontramos con fraudes masivos, fraudes que afectan a consumidores de todo el territorio del Estado y comunidades autónomas que, por separado, a veces hacen cosas, muy pocas cosas, sin coordinación. Y entendemos que cuando una estafa, un fraude masivo, trasciende de una sola comunidad, debería ser una agencia estatal la que asumiera esos protocolos de control y sanción, por supuesto, coordinándose con los medios que tienen las comunidades autónomas. Se trata de contar con una agencia que, igual que la CNMC multa los pactos anticompetencia, igual que la Agencia de Protección de Datos multa las prácticas contrarias a la privacidad, una agencia estatal para la protección de los consumidores pudiera multar las cláusulas abusivas, los incumplimientos publicitarios, las cláusulas suelo, por ejemplo, y otras prácticas fraudulentas que afectan a los consumidores. En este sentido, le tengo que preguntar la última sobre los alquileres, toda la polémica, ese subidón de los arrondamientos de las viviendas, ¿qué se puede hacer, qué nos hace falta para el control? Bueno, se puede hacer mucho, de hecho, el nuevo gobierno ya tiene en mente, parece ser, algún cambio. La oposición de ahora Podemos está pidiendo cambios más contundentes. El PP, evidentemente, no quiere tocar lo que ya estropeó cuando gobernaba Rajoy. Hay que recordar que la ley de arrendamientos urbanos de finales del año 94 decía que un alquiler debe durar como mínimo cinco años, un alquiler para vivienda habitual, pero con el PP se ha reducido a tres. Eso ha fomentado, evidentemente, la especulación, ha dificultado enormemente que alquilar una vivienda pueda tener una finalidad, al menos a medio plazo. Nosotros lo que pedimos es que, como mínimo, vuelva la legislación a instaurar los cinco años mínimos, pero también creemos que hay que ir más allá y que el gobierno debería de plantear unos topes en los alquileres, sobre todo en aquellas ciudades donde tenemos unos precios absolutamente desorbitados. Y hay experiencias en algunos países europeos donde se establecen, al menos, recomendaciones por parte de la Administración en cuanto al máximo que debería suponer una renta mensual de una vivienda, en función de su zona y sus características, creemos que habría que poner en marcha procedimientos legales que frenaran la especulación. Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Gracias por las claves. Un abrazo, Rubén. Suerte. A vosotros, un abrazo.